Gracias. La buena noche es para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Un segundito que se me... José, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Les pido unos minuticos que es que empecé el zoom y de momento otro se dañó. Se dañó completamente. Se dañó. Gracias. 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 Basilio. 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 ¿Cómo vas? Buenas noches. Elena. Buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo están todos? Todas las plataformas están molestando. ¿Por acá nos dice Ronald? Ah. Vale. Vale. Pensé que era únicamente la mía. Porque, pues, se inició e inmediatamente quedó como súper lento. Pero creo que ya está sirviendo. Por acá nos dice Yuri. Buenas noches. Aquí con Libra que está en ganancias. Espero siga así. Qué bueno. Súper bien, Yuri. Ya vamos a después del tema. Pero claro que sí. Revisamos todo. Daniel. Buenas noches. Hola, Luis. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, entonces les estaba comentando. Volvemos con el tema de psicología. Me lo habían pedido bastante entonces. Claro que sí. Me parece que es muy buena. Es muy bueno. Hola, Camilo. Buenas noches. ¿Cómo vas? Hola, Jessica. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Volvemos con el tema de psicología. Esta vez psicología del mercado bursátil. Un increíble libro. Lars Bitt, el autor de este libro. La verdad que me lo empecé a leer hoy. Primer capítulo. Me gustó mucho, mucho, mucho. O sea, quedé súper enganchado. La verdad que quería leer más. Pero bueno, quiero que hagamos un capítulo por sesión. Porque si no, pues, se nos pasa muy rápido. Denise, buenas noches. Tito, ¿cómo vas? Hendrix, buenas noches. ¿Qué tal todo? Bienvenidos. Bienvenidos. Claro que sí. Lars T-V-E-D-E se escribe, Camilo. Es que la pronunciación es rara porque es un autor sueco o danés. No estoy seguro si es sueco o danés. Vale. Hola, Jorli. Bienvenido. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Vamos entonces a empezar con este webinar. Listo. Mientras se une la mayor cantidad de gente. El aviso legal y de riesgo, como es costumbre. Recordemos que operar contratos por diferencia. CPDs y forex es medio especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Muy importante que la información presentada no es una recomendación de inversión. Ni tampoco es asesoramiento financiero. ¿Listo? Dicho esto, empecemos. Bien. El autor empieza con esta frase. Que la verdad me gustó mucho. Es una cita de Fernan Baruch. Baruch, perdón. Se pronuncia Baruch. Fernan Baruch. Que dice lo siguiente. Por acá me dice José que nos escucha. ¿Me confirma, por favor? Facebook. Un segundo. Ya reviso el OBS. No, no se está escuchando. Dios mío. Sí, ya. No, sí. Es en Facebook. Es en Facebook. Es en Facebook. Un segundito. Mientras. Es que no sé qué le pasó a esto. Creo que me va a tocar hacer finalizar este webinar. Tu video de envío finalizo. Sí. Un segundito, por favor. No sé. De la nada falló. OBS. Entonces, les pido un momentico. ¿Vale? Así es Basilio. Se suben a YouTube. Sin embargo, es que yo también transmito en Facebook. Porque mucha gente me ve por Facebook. Pero hay problemas con OBS. Cuando me pasa esto, casi siempre me toca reiniciar el computador. Entonces, si abro y no, pues nada. Seguimos por aquí. Listo. En YouTube, así es. Un segundito, por favor. No, creo que no está sirviendo. Creo que no está sirviendo. Preciso, preciso, preciso me pasa esto. Sí, no sé qué es lo que le pasa. Como que se daña completamente. Y... Y... Sí, sí, sí. Así es Basilio. Sino que es que yo transmito en Facebook Live. Para Tickmill. Pero... Pero no. No me está sirviendo. Hola Lenit. Sí, sí, sí. Yo sé que en Zoom muchas gracias. Gracias a ustedes por confirmar. Era en Facebook. Estaba tratando de... Pues de que... A ver, denme un segundo. A ver, intento una cosa. Y si no, pues seguimos acá. Porque... Algo pasó. A ver, voy a tratar de cerrar acá esta aplicación. A ver... A ver... que se hizo... OBS Studio. La reinicio. Y... si sirve bien. Si no, ya seguimos. ¿Vale? no, nada que hacer se dañó tengo que reiniciar el PC para esto bueno, vale, sigamos entonces nosotros ya después yo pondré el link porque en Facebook no pudimos bien, entonces vamos a leer la frase de Bernan Barú lo que se registra en las fluctuaciones del mercado de valores no son los acontecimientos en sí mismos sino las reacciones humanas ante esos acontecimientos la forma en que millones de hombres y mujeres piensan individualmente que estos sucesos pueden afectar al futuro por encima de todo lo demás, en otras palabras, el mercado de valores es la gente, fíjense que esta frase ah, un segundito, no se ve la pantalla, me dice Marco ay Dios, que pasó que pasó, un segundo ya miro a ver que pasó todavía listo, ahora sí vale, gracias, gracias, gracias baby, gracias Judy no sé qué está pasando con las plataformas, yo creo que fue por lo que anunció Moderna con su vacuna y no pudimos solucionar el tema acá con con Facebook nada que hacer listo, entonces fíjense que la frase tiene un trasfondo muy importante el cual es los movimientos del mercado no son los movimientos que la gente cree cuando uno entra a hacer trading cuando uno entra a la bolsa de valores o a los mercados al contado como lo es Forex tenemos la idea de que lo único que mueve a los precios de mercado son los fundamentales las noticias bien, las noticias económicas políticas e incluso biológicas que también alcanzan a mover algo de mercado son las mejor dicho si hoy salió una herramienta de política monetaria salió la tasas de interés para tal país eso va a mover el mercado o si estamos hablando de acciones pues entonces la valorización de la compañía y demás lo que lo que necesitamos entonces lo que nosotros tenemos que que hacer es entender que el mercado un segundo porque es que creo que creo que todavía estoy en TICMIL bueno voy a cerrar aquí bien lo que tenemos que entender es que el mercado se mueve por dos fuerzas yo creo que y el principio del análisis técnico lo dice muy claro oferta y demás precisamente eso nos dice Bernan Baru es el primer capítulo el libro trata de mostrar la diferencia entre los traders que analizan de manera fundamental a los traders que analizan de manera técnica ¿listo? entonces lo primero que nos empieza contando Lars es que las negras fuerzas del tiempo y la ignorancia nos empieza digamos a dar un resumen algo muy interesante de dónde viene la bolsa de valores primero que todo de dónde surgió si bien no hay un concepto digamos una aproximación exacta sabemos que en el siglo XII existieron los primeros contratos estamos hablando de 1100 el año 1100 ya había unos contratos que se negociaban como intercambios ¿listo? ya digamos que fue la primera aproximación a una bolsa de valores ya más adelante en el siglo XVI la familia holandesa Van der Beers crea ya una institución financiera donde se intercambian productos valga la redundancia financieros que es lo que conocemos hoy en día como una bolsa de valores más adelante como siempre pues en Asia en el siglo XVII un siglo después surge el Cho Ay-Mai-A-Kai que era la negociación estandarizada ojo porque ya cuando hablamos de estandarizada es que hay un tercer agente que es la cámara de riesgo la cámara de compensación en el mercado del arroz el mercado del arroz digamos que fue la aproximación real de lo que eran contratos futuros donde se negociaba partiendo de una especulación y una cobertura la especulación para aquellos que querían simplemente llegar a negociar a comprar a determinado precio y nunca recibir el producto físico y la cobertura para aquellos que realmente querían recibir ese producto y jugar con estrategias de heading o de cobertura ¿listo? a largo plazo las cotizaciones de las bolsas de valores reflejan los valores reales por otra parte las fluctuaciones a corto plazo reflejan pequeñas mudanzas en la oferta y la demanda y se deben considerar imprevisibles y aleatorias muy importante y esto creo que se resalta a lo largo del libro el trading fundamental o el análisis fundamental lo que busca es conocer el valor intrínseco o el valor real del activo ¿bien? ¿dónde debería estar? ¿en qué punto debería estar? ¿y en qué punto digamos pasadas unas horas o unos días debería ir? por eso es muy sencillo uno como analista cuando ustedes entran a Bloomberg o a cualquier portal financiero ver que los economistas pues sencillamente dicen no, pues ayer se cayó el estándar en pulses porque en California se decretó esta medida es muy fácil pero cuando se hacen predicciones de lo que va a pasar con el mercado ya no los analistas no son tan expertos ¿no? pues la crisis de 2008 ¿cuántos personales le atinaron aquí va a haber una crisis? la mayoría de analistas por el contrario decía las hipotecas siempre van a ser el respaldo más seguro dentro de la economía de mercado y por ende el mercado no va a caer precisamente porque lo fundamental conlleva a algo irracional y ese irracional en la única forma que se soluciona es de manera psicológica recordamos algo cuando hablamos de psicología no solamente nos estamos digamos hablando de un término mental estamos hablando de las preocupaciones las angustias los miedos las esperanzas de la gente todo eso se ve en los gráficos bursátiles cuando uno entra a ver un activo particular euro dólar o sea la acción de Lululemon Atlética bueno cualquier activo financiero podemos ver la psicología el entorno de la gente en esa gráfica por supuesto hay alineaciones técnicas no quiero que me malinterpreten porque yo entendí perfectamente lo que nos trata de decir el autor que es no es decir que lo fundamental no sirve para nada es entender que las mejores formas de operar en este mercado es de manera técnica no significa entonces que lo técnico no falle o que lo fundamental falle siempre yo conozco traders fundamentales que les va bien sin embargo estar tan pendiente por ejemplo no sé si han visto pero hay algunos traders que lo único que hacen es esperar las noticias para ir a negociar y esto incluso yo fui uno de ellos algún tiempo yo lo hacía con la decisión de tipos de interés hasta que me di cuenta que eso y lo escribe muy bien Lars en el corto plazo puede servir corto plazo estamos a 9 minutos horas no corto plazo 10 pero en el mediano plazo 10 y semanas no sirve para nada no sirve para nada porque los movimientos no se alinean y si se alinearan tendríamos entonces índices americanos en el suelo índices americanos en mínimos históricos y no los estamos teniendo ¿vale? listo sigamos entonces ¿por qué no ceñirse al auténtico valor? en ningún campo de la investigación empírica se ha utilizado una maquinaria estadística tan ingente y refinada con unos resultados tan indiferentes esto lo dice el premio nobel Guasili Leontier ¿vale? premio nobel de economía eh premio nobel de economía perdón que me llegó una notificación premio nobel de economía eh donde se describe entonces que precisamente la estadística que se utiliza para todo este tema fundamental en ningún punto puede tener una predicción exacta y vamos a verlo con ejemplos reales eh con digamos una aproximación histórica muy interesante ¿listo? fallos en la previsión aquí en la tabla lo que tenemos eh que es previsión a 12 meses para el cambio del dólar marco alemán recordemos que Alemania antes de pertenecer a la Unión Europea se movía con su moneda del marco ¿listo? al primero de julio de 1981 preparada por los 16 institutos de análisis líderes ahora ojo los institutos de análisis líderes para ponerlos en contexto actual serían más o menos como si uno le preguntara a la revista SIU que es tal vez la mejor revista de análisis macroeconómico adelantado o a digamos los organismos de hacienda que son los que más pendientes están del tema económico del tema financiero ¿cómo esperaban entonces la previsión del movimiento de la fluctuación del dólar contra el marco de acuerdo pues a las noticias que se veían datos de PIB datos de empleo y demás miren lo que responde Henlich Center for Forecasting 1.72 la previsión Economic Models 1.71 Berkeley Consulting Group 1.70 Citibank Citibank responde 1.70 Marine Midland 1.70 Philip Drew bueno no vamos a nombrarnos todos pero pueden darse cuenta que era realmente pues instituciones financieras no era simplemente preguntarle un peatón por ahí ay oye ¿qué opinas de esto o de lo otro? era realmente importante lo que estaba sucediendo ¿listo? finalmente el valor real de cambio fue 2.35 ¿alguno se acercó? no ¿vale? y esto creo que se ve muy claro y vuelvo y lo repito ustedes entran a un portal de noticias y sale el experto diciendo si no aquí claro pasó esto porque con retrovisor eso es lo de un alumno que me decía mucho eso con retrovisor todo es muy fácil si yo les digo ahorita el estándar en pulso los índices americanos hicieron un gap up porque Moderna sacó un resultado positivo de la vacuna contra el coronavirus ay no super bien está muy informado Sebastián pero antes de saber esa noticia yo sabía que vendía un gap up habría tomado una posición larga en un mercado al contado para aprovechar ese gap up probablemente no ¿listo? muy importante los fallos en la previsión se dan precisamente porque conocer el valor real de un activo es completamente irracional no se puede y vamos a ver un ejemplo claro donde un personaje que fue en su época una persona muy adinerada logró amasar una gran fortuna finalmente terminó por fallar en el transcurso de los años ¿listo? un segundito por favor bien el arte de elegir el momento más oportuno entonces decía Timothy Bancroft compra buenos títulos guárdalos y olvídate de ellos él compraba títulos ¿listo? cuando se lograba intercambiar esto fue en el siglo XIX ya estaba intercambiando pues productos derivados productos estandarizados siempre mercado bursate compró los mejores títulos pues los mejores títulos eran los que mayor valorización tenían como hoy estar hablando de que hoy compramos Amazon Facebook compramos Google compramos no sé Tesla que está subiendo como monstruo ¿listo? los guardamos nos olvidamos de ellos lo hacemos de manera de inversión recordemos las categorías de mercado estamos los traders intradía los traders tipo swing los traders tipo core y están los inversionistas donde no negocian en plataformas electrónicas sino que compran el título en el mercado secundario y esperan que se valorice simplemente como como si fuera una compra de una casa o de un apartamento Amazon una fortuna de un millón trescientos cincuenta y cinco mil dólares hoy no sería mucho en ese entonces créanme que era bastante dinero creo que estaríamos hablando al equivalente de unos mil millones de dólares claramente claramente cuando él heredó esos títulos pues los digamos que los hijos nietos bueno los familiares que hayan heredado esos títulos que se quedaron pensando bueno esto debe valer una cantidad enorme de dinero pues pasaron a costar simplemente cientos de dólares cuando él los pudo heredar porque finalmente el análisis fundamental y por eso lo explica muy bien Lars no puede trasladarse a años o incluso meses él murió meses después de amasar esa fortuna y lo que él consideraba unos títulos invaluables ya no valían nada por lo tanto no le heredó nada a sus hijos porque finalmente esos títulos ya no tenían un valor representativo única y exclusivamente porque se fijó en el valor intrínseco en el valor real de mercado olvidando por completo que la fuerza que realmente mueve todo esto lo que lo que hace que el mercado esté bonito o esté pego como lo mencionamos en los webinars es finalmente las personas son perdón son finalmente las personas el descubrimiento de John Maynard Keynes para los que les gusta la economía esto es un libro muy interesante porque claramente nombran personalidades muy importantes como lo fue John Maynard Keynes en sus propias operaciones con títulos valores puso la economía en el asiento de atrás y se concentró en la psicología la economía no le importaba si el PIB estaba bien si los datos estaban saliendo bien o mal de empleo si las manufacturas nada todo lo que vemos en el FX Street no le importaba para nada lo analizaba de manera completamente indirecta ¿listo? y esto aparentemente fue la principal razón de sus afortunadas inversiones logró pues construir un capital de 2 millones de dólares ¿listo? en el mismo año del 830 donde moría Karl Marx y pues claramente la realización personal comparada entre estos dos personajes entre Marx y entre John Maynard pues claramente favorece mucho más a John Maynard que fue pues también secretario de Hacienda trabajo para grandes instituciones económicas muy importantes pero lo más lo más relevante de manera hablando de manera financiera logró sus objetivos financieros ¿listo? ¿cómo los logró? identificando la psicología del mercado la auténtica naturaleza de las matemáticas no lineales es que por lo general solo se puede prever el comportamiento de tales sistemas en muy corto plazo ojo en muy corto plazo ¿vale? esos modelos matemáticos que precisamente buscan estudiar las variables macroeconómicas de mercado o las variables los indicadores macroeconómicos adelantados y retroactivos finalmente sirven en el corto plazo nunca para que un inversionista tipo swing o un trader hablando ya digamos de poniéndolo un poco más en la mesa pueda ejecutar digamos una negociación que le permita encontrar la certeza del mercado ¿bien? Esperanza miedo y avaricia aquí les puse esta imagen porque me pareció muy irrelevante que lo dice Gerald Loeb la respuesta definitiva al tema de los valores de las acciones es algo que no existe una docena de expertos llegarán a 12 conclusiones diferentes frecuentemente sucede que unos momentos después de haberlo emitido cada uno de ellos modificaría su veredicto si se le diera la oportunidad de hacerlo debido al cambio de alguna condición los balances y las cuentas de resultados de las compañías inciden solamente en parte en la fijación de los valores de mercado de sus acciones en mucha mayor parte inciden las esperanzas y los temores de la humanidad la avaricia la ambición la fuerza mayor los infundios la fatiga y los esfuerzos financieros el clima los descubrimientos y otras innumerables causas imposibles de relacionar sin incurrir en omisión separando completamente el tema de que el análisis fundamental y el análisis técnico que finalmente es la psicología de mercado que tiene tendencia a no cambiar como lo hemos comentado varias veces en uno podemos digamos tener un movimiento claro a corto plazo o no tan claro con muchísimos riesgos pero un poco más llamémoslo centrado en el corto plazo mientras que en el otro tenemos una visión un poco más amplia ¿vale? muy importante esta frase todo lo que todo el mundo sabe sobre cualquier cosa que tenga bueno aquí ya hablamos de los chartistas nosotros ¿no? los traders que analizamos precisamente de manera técnica el mercado todo lo que todo el mundo sabe sobre cualquier cosa que tenga la más remota relación con las finanzas acaba por encontrar la manera de llegar a Wall Street en una u otra forma de información los títulos valores en sí mismos con sus fluctuaciones representan el valor transmitido de todo este conocimiento esto lo dice William Peter Hamilton fíjense que la frase está muy bien dicha los títulos valores en sí mismos ¿vale? el valor en sí mismo estamos hablando entonces de el activo según su valorización ¿vale? muy importante un segundo te estoy viendo acá preguntas es que me están hablando por ambos lados por la sección de question and answer y chat a ver abrimos las preguntas pantalla negra que ya volvió ah listo perfecto vale gracias gracias por confirmar que ya haya vuelto listo entonces el valor transmitido de todo ese conocimiento precisamente nosotros como analistas técnicos cuando entramos en una gráfica aquí estamos en la gráfica del DAX 30 y vemos por ejemplo este gap estamos viendo claro uno pues el fundamental de Moderna no sé si vieron pero pues Moderna que es la empresa farmacéutica estadounidense declaró que la vacuna del coronavirus el COVID-19 causante de esta gran pandemia se ha probado y tiene una muy buena respuesta autoinmune esto lo que nos muestra es que precisamente podemos ver uno en el corto plazo claro tenemos tenemos dos situaciones la primera California cierra museos zoológicos y restaurantes caída de mercado en el corto plazo y Moderna dice que la vacuna está bien tenemos gap up en el corto plazo sin embargo todos estos movimientos todas estas gráficas que analizamos finalmente no dejan de ser las percepciones psicológicas de nosotros los individuos que somos finalmente quienes movemos al mercado claramente también son las instituciones pero recordemos que las instituciones pues están compuestas de humanos llegamos a las reglas básicas del mercado listo que esto digamos que estas reglas las vamos a ir viendo a lo largo del libro vamos a nombrarlas uno el mercado va por delante la suma de lo que pueden saber todos los inversores reales y potenciales normalmente es más de lo que un solo ser humano puede asimilar tal vez conocen los demás algo que nosotros ignoramos nunca podemos estar del todo seguros hemos de reconocer que es una tarea imposible ir por delante de los conocimientos del mercado en general y de su pronta aplicación de tal conocimiento a las cotizaciones listo dos el mercado es irracional completamente irracional el mercado puede reaccionar rápidamente ante determinados hechos pero también puede ser subjetivo sensacionalista y esclavo del capricho de unas tendencias variables periodos hay en que las cotizaciones pueden fluctuar de acuerdo con los intereses y la situación financiera de los inversores moviéndose entre la histeria general y la indiferencia al margen de los valores de los títulos por lo tanto los intentos de ser racionales hechos por inversores individuales pueden constituir en realidad una conducta irracional tercera regla el entorno es caótico las previsiones macroeconómicas normalmente son demasiado inexactas para que tengan cualquier valor para el inversor totalmente cierto especialmente teniendo en cuenta que las interrelaciones económicas se ven constantemente influidas por detalles pequeños pero cruciales que nadie podría predecir o calibrar pero que pueden cambiarlo todo y lo que todavía es peor esto mismo es aplicable a los mercados financieros falta una cuarta regla los gráficos entrañan el cumplimiento de lo que insinúan si muchas personas usan los mismos sistemas de gráficos pueden beneficiarse en sus actividades con independencia de que realmente sean correctos finalmente cuando hablamos del chartismo clásico esas figuras solamente existen para la mente del observador si yo le pongo acá a alguien que no sepa de análisis técnico y le digo es que aquí hay un mínimo mayor pues él me va a decir eso lo veo usted eso lo veo usted en su mente seguramente eso cambia completamente porque es un aspecto por eso dicen que el chartista tiene que entrenar el ojo porque eso solo lo vemos nosotros son figuras que nos inventamos nosotros pero nos inventamos de acuerdo a que como los movimientos de mercado sean gracias a la oferta y la demanda pues no la inventamos porque sabemos que la psicología humana tiene tendencia a no cambiar y como tiene tendencia a no cambiar pues sabemos entonces que podemos estar analizando patrones de comportamiento y replicarlos en el presente con el fin de predecir los movimientos futuros entonces estas cuatro reglas las vemos de manera muy general pero créanme que vamos a enfatizarlas a lo largo del libro ¿listo? este es el capítulo 1 de psicología del mercado bursátil ¿vale? espero que pues les haya gustado es un libro la verdad que me parece muy muy interesante lo empecé vuelvo y repito lo empecé a leer hoy y quería pues traerlo a colación con ustedes la verdad me pareció muy interesante vamos a ir entonces leyendo capítulo por capítulo lo vamos a dejar para todos los martes ya que pues creo que sí creo que porque domingo es premercado luna es revisión general de mercado y martes traemos psicología les invito a que busquen sobre el autor pues es una 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 personalidad muy importante dentro del mundo de las finanzas y pues claramente tiene un conocimiento muy pero muy extensivo sobre el mercado financiero ¿vale? pero bueno súper bien ahora con respecto al mercado bueno tenemos gap en índices vamos a poner acá el Dow Jones dice yo creo que los más representativos gap up claramente hace dos horas bueno hace creo que casi tres horas perdón moderna anunció el tema del pues de que la vacuna del coronavirus iba muy bien y pues aquí tenemos esa reacción pero miren que antes de que moderna dijera cualquier cosa el mercado ya estaba subiendo lo que lo que decíamos si uno por fundamentales se guía entonces yo digo perfecto lo de California va a hacer que el mercado caiga y precisamente miren que las emociones cambian completamente total yo les he dicho y hemos comentado que Jerome Powell tiene mucho que ver en esto pero no es solamente Powell porque finalmente Powell imprime dinero invierte 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 pero Powell no mueve todo el mercado finalmente es la confianza de los inversores que creen en las palabras de la Reserva Federal los que hacen que estos índices estén en la situación que están vale bien vamos a dar una revisión general de lo que está ocurriendo a ver si encontramos alguna oportunidad para esta semana yo creo que hay varias euro dólar está en máximos visitando el nivel del 1 bueno máximo no pero pues está que claramente históricamente ha estado mucho más alto pero pues claramente en el semanal desarrolló ese mínimo mayor y llegó al nivel del 1.14 del 1.13 se saltó del 1 perdón del 1.11 bueno 1.12 se saltó directico al 1.14 ¿listo? 200 pips rapidito por acá vale 200 pips saltó el euro ¿qué podemos esperar? bueno Yuri comentabas algo muy relevante y Luis no sé si estás por acá Luis Ortiz pero si estamos ante un doble techo vale este esta fuerte resistencia del diario creo que la veamos en el semanal porque si nos vamos al pasado ¿listo? nos vamos a ver la psicología del mercado fíjense esto en el pasado este nivel del 1.14 miren cuántas veces respeto 1 2 3 4 cuando rompió pues se fue con toda aquí vuelve y respeta en rangamiento entonces va a ser un nivel en el que tenemos que prestar bastante pero bastante atención claramente en los marcos intradía está absolutamente sobrecomprado ya están apareciendo colas de techo yo la verdad hoy estoy estoy diseñando una estrategia para operar en el marco de 15 minutos ya que los marcos de una hora me estoy dando cuenta que debido a las fluctuaciones que pasan entre sesión a sesión entre europea y americana y asiática el marco de 15 minutos va a tener mucho pero mucho poder entonces y sobre todo porque los buenos movimientos de mercado se están dando en americana la situación es sencilla yo voy a esperar a que el activo me marque en asiática o en europea o donde quiera un máximo menor una formación en B listo podemos yo esperaría un LH que es mi patrón favorito ya lo saben listo y buscaría un corto vale buscaría voy a hacerle caso a la puerta de resistencia y a la sobrecompra del activo puede que vuelva al 1.13 por supuesto son 100 pips entonces hay que conformarse con que si hace un retroceso del 50% sería interesante muy importante abrir el trade por debajo del 1.14 listo para confirmar un poco de que el activo realmente quiera realmente corregir vale puede que corrija o puede que realmente ese nivel lo obligue a retroceder fuerte pero me parece que estamos en una zona muy importante compras no las ejecutaría por el simple hecho de que tenemos ya una extensión muy fuerte bien muy muy fuerte demasiado este breakout se puede convertir en un breakout failure me gustaría ver un breakout failure de ese nivel y pues volver a ver una caída del euro importante tener la línea de tendencia del marco de 4 horas puede ser un punto de referencia pero creo que el euro pues va a estar dando una oportunidad en el caso de la libra bueno la libra si digamos que aquí la cosa no está tan sencilla porque miren que apareció una vela martillo una cola de piso excelente en el marco diario vale aparece esta fuerte cola de piso inclinando nuevamente la balanza al alza sabemos que tenemos una fuerte resistencia en el 1.26 listo perdón si 1.26 en el 1.26 esa resistencia si la vulnera absolutamente alcista pero esta cola de piso también podría ser simplemente absorción de compradores entonces hay que tener cuidado yo me guío por los intradía en los intradía todavía tenemos una ruptura de línea de tendencia y esto que tenemos acá puede ser simplemente una corrección ordenada a la que le prosigue otra caída ojo porque hay que tener cuidado con esto sin embargo en una hora si se ve alcista vale en una hora esta cola de piso de finalización marca un movimiento exista no tiene mucho espacio ya sería que vulnerar a esa zona el 1.26 y ir al alza lo mismo en 15 minutos es donde yo creo que podremos estar muy pendientes fíjense lo siguiente en 15 minutos tenía sobreventa vale alejado la perdió completamente ya está testeando su sma200 en este punto que estaría esperando yo lo que quiere hacer acá pareciera es una formación en p vale sería interesante si uno quiere buscar compras pues por encima de la p no tiene mucho espacio pero compras hasta el 1.26 y por ejemplo si falla esa p pues podemos buscar un patrón para irnos en corto listo manejar dos hipótesis en el activo listo yo creo que cualquiera de ellas puede darse lo importante es que se mueva que no se mantenga estático que no se mantenga lateral si sucede eso pues tendríamos un excelente activo para negociar libra dólar lo que le pasó se me fue por acá libra dólar bueno dólar australiano este activo si está muy sucio en H4 la verdad creo que es un activo que este activo si no me interesa en lo más mínimo creo que ni siquiera en el marco de 15 minutos voy a omitirlo un poco dólar neozelandés pues el neozelandés a ver el neozelandés si podría ser tocando esa resistencia marcó esa vela de cola quiero verlo en el diario a ver que tan fuerte es esa a ver ese break up failure yo sigo con la esperanza de que en ese 0.65 el activo retroceda buscando el 0.6436 es sigue siendo mi hipótesis quisiera verlo vale creo que en este activo necesitamos aún bueno si en H4 pareciera creo que sí creo que se puede dar me gustaría más buscar un trade bajista no es mi activo favorito eso sí lo aclaro no es mi digamos que mi par favorito para estar negociando listo pero pues podría ser interesante el dólar contra el canadiense se activó en la situación en la que está no vulnera la resistencia del 1.30 y 6 perdón 1.36 al no romper ese 1.36 podemos ver nuevamente una caída vale así que hay que estar atentos yo en este activo en alguna hora está muy 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 sucio esta cola de piso hay un mínimo mayor pero yo yo me inclino más por encontrar una formación bajista vale una formación bajista interesante si hay una formación bajista interesante creo que me iría a negociarlo a la baja y tiene buen espacio porque finalmente yo no creo no creo que tenga la fuerza para romper ese nivel e irse todavía no lo veo tan fuerte no lo veo tan fuerte listo entonces creo que manejo una hipótesis más bajista el yen que ha estado la verdad super super lateral es un activo que me encanta al alza sigo con el pronóstico alcista si recuerdan pues ayer hablábamos de un trade por acá alcanzó a desarrollarse estuvo muy cerca de tocar el 1 a 1 después ya en americana tuvo una sesión absolutamente lenta 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 que es precisamente lo que todo trader trata de evitar la lentitud pero en este activo el tema es que está está sucio pero cualquier patrón en 15 minutos alcista yo me iría buscando un 2 a 1 vale voy a esperar voy a esperar un poco a esperar a ver si en 15 minutos se me va un patrón alcista nuevamente pero de haber un patrón alcista yo me iría a negociar el yen porque en el marco diario se está ubicando por encima del fuerte soporte el break out de failure y yo sé estoy seguro que en cualquier momento se va a desarrollar no fue hoy bueno recordemos que este activo tiene política monetaria a las 10 entonces claramente se tiene que negociar después de las 10 de la noche listo acá les pongo el calendario hoy a las 10 de la noche entonces claramente después de las 10 miramos a ver qué pasó si no hay mucho movimiento como es normal pues simplemente esperamos la paulación franco suizo no hay nada simplemente los activos que no haya nada pues simplemente los vamos pasando rápido oro sigo esperando el retroceso todavía no lo da absolutamente lateral no hay nada en la plata lo mismo esperando el retroceso hasta que no lo dé pues no me enfoco en el activo el petróleo no lo he visto hoy sigue supremamente lateral tampoco me interesa índices americanos pues con esos con ese gap miremos el S&P con ese gap alcista que acaba de presentar cambia completamente las cosas cambia completamente las cosas tampoco me interesan ni los americanos ni el DAX la verdad yo no quiero negociar esto los pares menores Cajen canadiense contra el yen en una hora está absolutamente lateral está haciendo como un patrón en P en 15 minutos en correlación con el USDCAT podría ser podría ser que suba podría subir podría subir está haciendo una formación en P interesante en H4 sí podría ser no me mata pero pues bueno podría ser Libra yen Libra yen si se ve alcista este si se ve alcista un patrón en 15 minutos una buena P y esto es para comprar se ve muy alcista Libra yen muy 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 alcista marca cola de piso en el marco diario respeta línea de tendencia y tiene un espacio alcista entonces creo que sería interesante analizarlo vale para compras 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 estos dos nunca hacen nada Euro yen que por acá también me lo pidieron muy alcista muy 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 bullish el tema es que ya está cercano a la fuerte resistencia del nivel del 123.77 ese es el único tema ya presenta bastante sobrecompra y yo el Euro creo que se va a debilitar en este activo sería interesante lo siguiente trazarle acá la línea de tendencia miren que aquí podemos hacer el efecto abanico que la vez pasada nos funcionó muy bien ¿te acuerdan? creo que algunos de ustedes no alcanzaron a estar pero cuando empiece a romper líneas empezamos a buscar el trade ¿vale? el trade bajista muy importante que la principal creo que esta parte incluso de una hora si no que es que en una hora se ve demasiado vertical por supuesto muy 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 vertical pero sería muy interesante ver si el verdaderamente el Euro quiere retroceder que lo marque realmente para buscar el corto al alza creo que le queda muy poco espacio para buscar una compra Euro Libra wow el Euro bueno es que uff esperen porque miren la belleza de cola de techo o vela martillo como la llamen que aparece en H4 después de un movimiento extendido en velas esto está interesante señores esto está interesante y en 15 minutos tenemos una hermosa B quedaría un 2.5 a 1 creo que este es el activo creo que este es Euro Libra me encanta esa lateralidad que está haciendo finalmente el Euro lo veo bajista la Libra la veo alcista así que estaríamos en completa correlación fuerte cola de techo el tema es que está ubicándose por encima de este soporte esto viene acá esta P pero creo que podría caer este creo que podría ser ¿saben? podría ser podría ser creo que lo voy a plantear creo que lo voy a plantear porque me gusta esa formación en B me encanta la sobrecompra que maneja en una hora esa sobrecompra y la cola de techo bonita está bonito está bonito el activo australiano kiwi que subida la que se pegó tremenda subida la que se pegó y mire es que este tipo de volatilidades que se presentan en apertura australiana así que cosa tan horrible le veo espacio alcista pero no me gusta para formular un trade acá australiano que me encantaba al alza volvió pero sin patrón pues si no hay patrón a mí en la persona no me gusta libra contra franco suizo este este también no es que la libra está muy alcista miren esa cola que está marcando no la libra la libra es el activo en h1 subiendo bonito una buena formación en h1 o en 15 minutos y sería muy alcista pero libra libra es muy alcista nada que hacer libra está muy muy alcista euro franco demasiado extendido también el euro ganó mucho protagonismo pero ya muy extendido para mi gusto libra contra australiano no hay nada euro no es helandés creo que tuvo un buen movimiento la semana pasada lo dije me encanta el doble piso se comió toda la fluidez sin darme el patrón bueno si dio en realidad si lo dio aquí lo dio pero justo cuando lo dio no lo negocie habría tenido una negociación de un 8 a 1 listo tendría la semana tendría lo de dos semanas acá hermoso el patrón que dio aquí dio otro pero estaban sobre compra listo pero también habría dado un 3 a 1 no le presté atención al activo hoy y habría sido muy pero muy interesante ya tocó resistencia ya está en un nivel a mí me gustaría para este activo que corrija vale que haga una corrección fuerte en H4 y volver a buscar trades alcistas pero hay que esperar la corrección listo así es Basilio Eurolibra me gusta para vender me gusta claramente con el patrón que está dando en 15 minutos vale está muy bien esa lateralidad me gusta bastante vale me gusta me gusta Eurolibra me gusta Eurolibra el tema es que se puede ir al alza pero pues la sobre compra no ayuda mucho a que se vaya al alza pero yo creo que sí la verdad yo creo que me voy con Eurolibra es que esa cola de techo en H4 es muy confiable vale y pues precisamente la libra está muy fuerte entonces si puede que sea el trade que estemos buscando me gusta muy interesante este libro yo soy economista y nos dan duro por no predecir con exactitud las variables que analizamos en parte se da porque los modelos que se utilizan presuponen que los individuos son racionales modelar y predecir comportamientos de individuos racionales es imposible como dice ese primer capítulo así es Camilo no y yo te entiendo o sea es que la labor de un economista es precisamente informarse después de que ocurre la noticia porque digamos que ahí está la diferencia entre el economista y el analista pero a los analistas les dan más duro porque los analistas fallan todo el tiempo bien fallan todo el tiempo noticias para mañana miércoles 15 de julio que tenemos bueno Canadien o sea mejor dicho no tocar el dólar contra el canadiense ni el canadiense no me acordaba que mañana tenemos bueno tocarlo pero antes de las 9 de la mañana habrá Colombia a cerrar el trade porque tenemos tipos de interés bueno universidad y australianos no me interesan y libras solamente tenemos IPC pues esto no afecta en nada la verdad no trae volatilidad el jueves va a ser el día duro con los tipos de interés para euro bien pero el euro no mañana no jueves el jueves si van a haber situaciones el jueves si este activo me gusta este activo me gusta bastante además que me dio la B tal cual a mi me gusta vamos a ver quiero ver como se ve esto en una hora voy a ponerlo voy a ponerlo por acá pero si este es el activo este es 0.906.75 0.906.75 0.9832 0.90361 3.906.75 listo si este es este es el trade este es el trade señores me gusta me gusta la sobrecompra me gusta la vela de finalización de tendencia muy bien la extensión puede venir una corrección hasta acá es un trade también rápido vale porque en cualquier momento corrige y se va a alza vale entonces hay que tener también cuidado con eso es un trade creo que tiene un trade rápido solo bueno de 15 minutos que da buenos trades rápidos vale la B claro mira acá te la dibujo la caída y la lateralidad de acá lo que pasa es que esta cola daña un poquito las colas pero quitamos esa cola y aquí está la B y esperamos la caída hasta el 0.90284 listo creo que si este es el activo que a mi me gusta señores un placer haber estado con ustedes y nos vemos mañana en un análisis de fundamentales 7.30pm esperemos que mañana si me sirva que si me sirva el lobby porque si esto se dañó completamente como ves el petróleo de los inventarios bajaron considerablemente más de los pero a ver que precios se vayan es que el petróleo sabes algo basilio que hace mucho que no lo ni lo toco entonces no sé además que está muy lateral no me gusta no me gusta la gráfica en H4 y en H1 no me gusta entonces no me atrevo a dar un análisis un análisis muy concreto vale euro libra este es bueno señores un placer haber estado con ustedes nos vemos mañana 7.30pm gracias a todos por participar tuvimos una excelente audiencia acá en zoom nos vemos mañana recuerden de domingo a jueves domingo 7 de la noche y lunes a jueves 7.30pm vale esperemos que este euro libra se caiga fuerte que la libra coja la fuerza que tiene listo Yuri, Marco, Denisse con muchísimo gusto vale un placer estar con ustedes acá cuídense mucho nos vemos mañana chao chao